Hablaremos de ese tema con el experto en finanzas y en política internacional, el señor Roberto Arguello, a quien saludo en esta mañana. Buenos días, don Roberto. Buenos días, mi querido Rodrigo. Muchísimas gracias por invitarle a tu bien visto programa, Ojo de la Mañana, en el Canal 10. Don Roberto, ¿cuál es la nueva posición, o mejor dicho, cuál es la posición del gobierno de Joe Biden hacia la nueva administración de Honduras? Entendamos de que Honduras siempre ha sido un país súper importante para los Estados Unidos, donde el combate al narcotráfico comienza en Honduras. Es muy importante Honduras. A lo largo del tiempo, como tú sabes, las exportaciones hondureñas, en su gran parte, vienen hacia los Estados Unidos. Y este tema de la pandemia ha ayudado muchísimo a Honduras, dado a que antes se pedían muchas cosas desde China, que tomaba mucho tiempo, y ahora todo eso que se hacía en China, se puede manufacturar en Honduras. El tema es de que Honduras es un país volátil para los inversionistas. Lamentablemente, lamentablemente, en los últimos ocho años, el gobierno pasado hizo un terrorismo fiscal, donde se fue contra muchas empresas, y donde hizo una serie de competencias desleales, lo cual desactivó la inversión. Inclusive, te quiero decir que hay un caso muy sonado en Washington, donde hubo una compañía americana que invirtió en alrededor de 3.000 casas, financiado por el Banco de los Estados Unidos, y el gobierno incumplió sus promesas de ayudar a estos inversionistas americanos a conseguirle fondeo a largo plazo y darle los títulos de propiedad a este proyecto, que en estos momentos está básicamente invadido. Ante esta situación, los inversionistas son críticos en un país en crisis. Si tú te recuerdas lo que pasó en Costa Rica, cuando hubo el primer mandato del presidente Figueres, él tomó su maleta y se fue a visitar a grandes compañías, y una de esas fue Intel. Y entonces, todos estos microchips que son tan necesarios en el mundo, comenzaron a hacerse en Costa Rica. Y, consecuentemente, lo que pasó fue que cuando viene una gran empresa como Intel, se crean grandes trabajos muy bien pagados. Pero, para que venga una multinacional de ese tamaño, se necesita que el país sea estable, que haya paz social, que se respetan los derechos de los ciudadanos, de los inversionistas. Y ahí es donde viene, Rodrigo, tu interesante pregunta. De que se firmó, hace unos 18 meses, un memorando de entendimiento por el cual el Banco de Fomento de los Estados Unidos estaría dispuesto a financiar y a garantizar inversiones norteamericanas en tu país. Eso es crítico porque le quita el elemento de inestabilidad a un inversor. Un inversor, por ejemplo, tiene pánico de que haga una inversión en tu país de 10, 15, 20 millones de dólares y venga un gobierno inexpropie. O de que haga una serie de locuras con esa inversión. Entonces, esa línea de crédito de un millón de dólares la están, en estos momentos, activando. Y el día de ayer, casualmente, en el Senado de los Estados Unidos, esta semana pasaron dos cosas extraordinarias para la política exterior de Estados Unidos por respecto a Honduras. Lo primero, como tu programa bien lo menciona, el martes, la embajadora Nogú, que es una, como mencionaron ustedes, una súper embajadora que estuvo en Nicaragua, un país complicadísimo, fue, ya es la embajadora de los Estados Unidos en Honduras. Anoche todavía se estaban tabulando los votos para ver si ella tenía la aprobación del Comité de Relaciones Exteriores. Y se estima de que para el día de hoy ya se va a saber de esa forma va a estar en los próximos 15 días dándole sus credenciales a la presidenta Castro. Esa es la es. Lo otro fue que ayer se nombró al presidente del Banco de Fomento de Estados Unidos, cuya primera misión es apoyar a tu país. Vamos a ver, don Roberto, vamos a entrarle por partes a este asunto. Esa línea de crédito de un billón de dólares, ¿hacia qué rubros será destinada? ¿Y cómo podrá acceder a esos fondos el gobierno de Honduras? Mira, son para múltiples industrias de que no compiten con las industrias de Estados Unidos. En el memorándum de entendimiento, por ejemplo, hay una sección que dice que es para fomentar la energía del país. Honduras es un país que la energía es cara. Y entonces cuando la energía es cara, eso significa que el costo para poder producir algo es algo. Y hace al país no competitivo. Por eso es muy importante que parte de esta línea puede ser utilizada para proyectos de energía. Luego para el tema de la salud, para la educación. Ahora, lo interesante de esta línea de crédito, Rodrigo, es que no es un regalo. Se tienen que hacer inversiones. Para haber inversiones, tienen que haber proyectos. Tienen que haber inversionistas. Y de eso, te cuento de que el componente de inversionista americano en un proyecto puede ser 10, 15 por ciento. Eso significa que los hondureños pueden invertir con los norteamericanos. Así es que es una gran cosa. Lo otro, desde la forma que esté estructurado esto, es que evita la corrupción. O sea, los fondos van a llegar a quienes deben de estar destinados. Don Roberto, el martes fue escuchada en la audiencia en el Senado la embajadora propuesta para Tegucigalpa, la señora Laura Dogu. ¿Qué tan importante es que su fecha de comparecencia en el Senado haya sido adelantada y ya rápidamente ya se está hablando de que ya se están consiguiendo los votos para ratificar su nominación? ¿Qué tan buena es esta prisa de haber entrevistado rápido a la señora Dogu y ya prácticamente estaríamos a punto de recibir la noticia de su ratificación? Mira, es importantísima y te cuento. Yo tengo 67 años y desde que tengo 22 vengo siguiendo muy de cerca todo lo que hace Washington relacionado a nuestros países. Yo nunca en estos últimos 40 años jamás he visto un gobierno tan delicado a apoyar a una nueva administración. Comencemos, como dicen, por el comienzo. Primero, el gobierno de los Estados Unidos se aseguró de que hubieran elecciones libres en su país. Segundo, en el momento que salió electo la presidenta electa Celaya, que hoy es presidenta, los Estados Unidos se volcó a ayudarla e inclusive se arriesgó la administración Biden enviando a su vicepresidenta a la inauguración. Y te digo que se arriesgó, porque como tú bien lo mencionabas, existen problemas políticos en el país con el tema del Congreso, donde en un momento dado, cuando llegó la vicepresidenta Harry, había dos miembros, dos presidentes del Congreso, cosa que nunca se ha visto en ningún país en el mundo. Lo otro es que ahora los Estados Unidos, tú tienes el Departamento de Estado, tienes el Departamento del Tesoro, que le han instruido a sus miembros que están en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que trabaje con el nuevo equipo económico de la presidenta Castro, para ver que de inmediato le lleguen fondos para poder solucionar el problema que el país ha quedado sin ningún centavo. Lo otro, se activó de inmediato la línea de frente. También, cuando Estados Unidos no tiene embajador en un país, es un desastre, porque es cierto que los miembros de la embajada son personas tremendamente capaces, pero generalmente los gobiernos no le hacen caso a oficiales del gobierno de Estados Unidos que no tienen rango de embajador. Bueno, ahora Estados Unidos ha enviado a una de sus más experimentadas embajadoras hacia Estados Unidos, y se supo que esta semana el secretario Blinken le pidió al poderoso senador Bob Menéndez que moviera la fecha de nominación del embajador Adobu para esta semana, porque la necesitan en Honduras de inmediato. Así es que todo lo que está haciendo Estados Unidos favorece a tu país. Vamos ahí. ¿Qué tan pendiente está el gobierno de Estados Unidos de Honduras? Una cosa es el Departamento de Estado, que ha mandado a dos subsecretarios a nuestro país. Está aquí en Tegucigalpa la señora Emily Mendrala. También mandó al subsecretario Price días anteriores. Pero ¿qué tan pendientes están las cámaras de Honduras? La Cámara de Representantes, que es el Congreso, y ¿qué tan pendiente está el Senado, que es quien realizó el martes pasado la audiencia para oscultar el pensamiento y las ideas de la embajadora propuesta Laura Adobu? ¿Qué tan pendiente o qué tanto conoce de Honduras el Senado norteamericano? Bueno, intentamos que el Congreso de los Estados Unidos tiene el Comité de Relaciones Exteriores, donde está la congresista Norma Torres, quien vive haciendo casi a diario una serie de señalamientos en tu país que son conocidos por toda la población. Lo cierto es que cuando se somete a una ley en Estados Unidos, pasa primero por el Congreso, pasa por todos los subcomités, lo apruebe el Congreso, pero al final, quien termina dándole la aprobación final es el Senado. Hay 530 congresistas y 100 senadores. En el tema específico de Honduras, el senador más importante para el país es el senador cubano-americano Bob Menéndez, quien es una institución en Washington y fue quien la semana pasada envió una carta al secretario Blinken, haciendo una serie de señalamientos contra el exmandatario y tuviste la reacción que tuvo el secretario de Estado con respecto al saliente presidente Hernández. Lo cierto es que el senador Menéndez, de la forma que opera, es en alianza con el senador Marco Rubio, y de esa forma los dos son cubanos-americanos, y entonces el senador Menéndez es el más importante miembro del Comité de Relaciones Exteriores por la parte demócrata, y por la parte republicana es el senador Marco Rubio. Ellos dos, siendo enemigos políticos, son amigos en temas internacionales, como es todo lo que tiene que ver con Cuba y Latinoamérica, y por eso es que hay un apoyo bipartidista con el tema de Honduras. Así es que, para decirte, Rodrigo, yo nunca he visto un gobierno americano apoyando decididamente con tanta fuerza. Fíjate que México es tan grande y a México no le están poniendo la atención que le están poniendo Honduras. Ahora viendo, Roberto, el martes, mientras ocurría la audiencia de la señora Dogú, también en las cámaras se estaba aprobando el nombramiento del señor Scott Nathan, quien viene de la banca de inversión privada hacia la banca gubernamental. En este caso, él viene a presidir el banco, o mejor dicho, la Corporación Internacional de Fomento y Desarrollo. ¿Cómo funciona ese banco del gobierno de Estados Unidos? Hace unos años atrás se cambió la ley de Estados Unidos y hoy ese banco, inclusive, es responsable por la ayuda del AID. Así es que todos los programas del AID pasan por ahí. Déjame explicarte cómo funcionan los programas de ayuda de Estados Unidos. Si la administración Biden decide de que el gobierno de Estados Unidos le va a enviar, por decir, 500 millones de dólares que ayudan a Honduras o mil millones, todo eso tiene que pasar por el Comité de Apropiación. Y luego viene un enorme debate, lo cual hace que la ayuda no llegue a tiempo, porque todo se debate. Llega el Comité de Apropiaciones, el Comité de Apropiaciones tiene una serie de agendas. Además, a lo largo del tiempo, en Honduras han hecho varias variedades en contra de inversores nacionales e internacionales, incluyendo muchos norteamericanos, donde le han violado todos sus derechos de inversión. Y hay muchas quejas en el Senado. Entonces, cuando viene una administración diciendo, vamos a ayudar a Honduras con X cantidad de millones de dólares, puede ser que se trabe en el Congreso y que se trabe en el Senado. Entonces, digamos cuáles son las placas que tiene la administración para ayudar de forma inmediata. Primero, ayudar donde los Estados Unidos tienen un enorme peso, como es el Fondo Monetario, Banco Mundial y el BID. En eso, ya está hecho. Lo otro es activar esta línea de crédito que tiene el Banco de Fomento, la DFC, ¿verdad? Y ahí es donde viene el nombramiento de que tú haces del señor Neiza, que es un hombre muy experimentado, diferente al contrario que el que fuimos con Juan Orlando, quien era un muchacho que, en mi opinión, lo pusieron en esa posición, pero llegó a hacer negocio. Es más, cuando el presidente Hernández llegó hace 18 meses a Washington a ver los problemas y a ver cómo activaban la línea de crédito, este señor que era presidente entonces de la DFC, en vez de decirle al presidente Hernández, vean, para poder activar la línea usted tiene que solucionar los problemas que los inversionistas americanos en su país se dedicaron a hablar cosas que no tenían absolutamente nada que ver, con lo cual la línea no se activó. Entonces, este señor Neiza es una persona muy seria, es un banquero muy experimentado, y creo que le va a poner mucha atención para ver cómo se activa de inmediato esa línea. Con los antecedentes del señor Neitan, que viene de la banca de inversión privada, ¿cómo es que debe de actuar el gobierno de Honduras, la nueva administración de la presidenta Castro? ¿Cómo actuar? ¿Cómo llegarle a este señor? ¿Cómo reactivar esa línea de crédito? Mira, es bien fácil. Primero, creo que yo tuve el gusto de conocer a Hugo Noé Pino cuando fue embajador en Washington, y creo que él, ahora que está en el Congreso Nacional, pero indudablemente es una de las personas que más sabe cómo opera Washington y cómo opera el mundo financiero. Bueno, así como él, me imagino yo que este gobierno tiene gente muy capaz que entiende cómo funciona el Banco Mundial, cómo funciona el Banco Interamericano de Desarrollo y cómo funciona el fondo. Y yo me imagino, yo no he tenido conversaciones con nadie en el gobierno, pero yo me imagino que el gobierno sí está poniendo un equipo de primera para poder negociar con estos tres entes. Ha apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, y eso se refleja en todas las visitas que están haciendo todos los subsecretarios de Estado a tu país. Eso es uno. Lo otro es que la Cancillería juega un rol importantísimo, así como el próximo embajador en tu país, de no solamente mantener las mejores relaciones políticas con los Estados Unidos, sino que ver cómo la embajada en Honduras, como han habido muchos excelentes embajadores, y yo recuerdo que en un momento dado estuvo Mario Cuanaguati, estuvo Don Elgardo Dumas, estuvo Don Hugo Noé Pino, de que trascendían la política y que tenían extraordinarias relaciones con todos estos lugares. Entonces, entender cómo funciona la DFC es muy importante. Hay que saber leer ese memorándum. Yo no sé si lo han leído el gobierno de Honduras. Aquí en los Estados Unidos ese memorándum lo han mantenido en un secreto. Entonces, para poder activar algo, pues hay que leer qué es lo que se ha firmado. Ese sería el comienzo. Entonces, es formar un buen equipo. Como ya te hablé, que han habido personas súper capaces, yo veo que personas como Hugo Noé Pino son gente de primera, ¿verdad? Entender qué fue lo que se firmó y comenzar a activar. Y lo otro es de que tiene que haber inversión en tu país. Y eso comienza respetando los derechos de los inversores locales, los cuales han sido irrespetados por mucho tiempo. Respetando los derechos de los inversionistas extranjeros. Una cosa que hay que hacer, y yo no sé si te has dado cuenta, de que la inversión mexicana, colombiana, en tu país es tan importante como la de los Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los mejores embajadores para poder atraer inversión a tu país? Son los inversionistas locales y los internacionales que ya están en el país. ¿Cuáles son los rubros, recordemos, don Roberto, cuáles son los rubros a los cuales se estará financiando esta Corporación de Fomento al Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos? Son casi todos. La parte hospitalaria, la parte energética, la parte de salud. Yo te diría que todo está abierto, pero volvemos a caer en el tema que es inversión. Y más importante, Rodrigo, es de que el Banco de Fomento de los Estados Unidos está dispuesto a garantizar la inversión norteamericana, hondureña, en tu país. Eso es muy importante porque eso le quita el riesgo al país. Hay gente que dice, mira que este gobierno es de izquierda y lo que invierta ahí lo va a perder. Bueno, eso no es así, porque yo no he visto ninguna señal del gobierno actual que es un gobierno de izquierda. Pero vamos a decir de que sea un gobierno de izquierda y alguien ve una oportunidad de invertir, entonces, si veo una oportunidad de invertir y a mí me garantizan mis fondos, que en el caso de que me vayan a expropiar, o me hagan una canallada, el Banco de Fomento de Estados Unidos me va a pagar, obviamente yo voy a utilizar ese mecanismo. Don Roberto, le estaremos dando seguimiento a esta noticia. Esperemos, pues, cuál será esa persona que nominará el gobierno de Honduras a Washington, que es clave para hacer fluir no solamente la relación política, sino también las líneas de inversión de Estados Unidos hacia nuestro país. Le agradezco mucho y estaremos en contacto, pues, en un futuro. Muchas gracias. Gracias a usted, don Roberto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias.